La Policía Nacional informó que fue apresado la tarde de este jueves en el municipio de Consuelo, San Pedro de Macorís, un reconocido delincuente que era perseguido en atención a cuatro órdenes de arresto por estar vinculado a cuatro homicidios. El detenido por personal de la Dirección Central de Investigación, DICRIM, es la Mayri Díaz-Felix, Charlie Ibarra Diagonal o El Flaco, de 22 años, a quien también se le atribuye causar heridas a tres personas. Conforme a los reportes, Charlie Ibarra Diagonal o El Flaco, era perseguido con la orden no 001-15-2024, por el hecho de este en fecha 3 de agosto de 2023, haber ultimado por herida de arma blanca al haitiano Wildo Michel, de 38 años. También causó heridas similares ocasionándole la muerte a Elías Blenny, de 35 años. Además era perseguido por la orden 001-17-2024, por el hecho de en fecha 14 de enero de 2024, haberle quitado la vida por herida de arma de fuego tipo, fusil, al haitiano Jordan Aswa, de 48 años de edad, en medio de un incidente violento donde también resultaron heridas otras dos personas. Contra el Charlie Ibarra Diagonal o El Flaco también existe la orden 00537-2024, por el hecho de en fecha 19 de enero de 2024, haberle ocasionado las heridas que posteriormente le provocaron la muerte al nombrado junior Julián Ramírez Pimentel, de 27 años. Era perseguido, además, en atención a la orden 00599-2024, por el hecho de en fecha 12 de marzo de 2024, haber herido de bala y despojar de su arma de fuego a un raso policial a quien despojó la pistola Taurus, modelo PT-24-7K, 9mm, serie Ter 2-14-18. Al momento de su apresamiento se desplazaba a bordo de la Jeepeta Kia, Sorento, negra, placa G39-5351. Se le ocupó un celular Samsung Galaxy J6, azul, un pasamontañas negro, una guantilla blanca y una gorra de guardia, entre otras pertenencias. En tanto que los dos heridos restantes son los nacionales haitianos Michelet Torinville, de 24 años, y Charlotten Merlin, de 48. El apresado será puesto a disposición de la justicia, para los fines legales correspondientes.